Yurena fue la segunda expulsada de iDuo, el reality de Telecinco al que entró a concursar con el que había sido su pareja anteriormente, Juanmi, y que ha vuelto a colocar a la artista ante las cámaras y ante la audiencia que tanto la reclamaba. Puede que su paso por Guadalix de la Sierra no fuese demasiado largo pero ha sido más que suficiente para generar una ferviente necesidad en la gente de tener más de ella. Por este mismo motivo, e incluso antes de que pusiese fin, el propio programa de convivencia ha dado comienzo a una gira que la lleva por diferentes locales de fiesta por toda España. Hola, Yurena underscore, espero que estés bien de todo. El afán de todos los allí presentes de compartir en sus redes sociales que estaban viendo en vivo y en directo a la hija de Margarita a seis dedos hizo tan bien que casi todo el mundo pudiese captar el aparatoso momento. Estas imágenes corriendo como la espuma por internet y las bromas no se hicieron esperar. Pero los asistentes también pudieron observar como la exconcursante se quejaba levemente de lo ocurrido mientras rompía a llorar en el escenario. Veo por aquí mucha maldad e ignorancia al emitir ciertos comentarios. Si de algo soy culpable es de no haber cancelado la actuación del domingo estando con más de 38 de fiebre y una bronquitis horrible que me dejó absolutamente sin voz. Otros artistas por menos que eso cancelan. Yurena oficial, arroba a Yurena barra baja, 5 de marzo de 2019. Por este mismo motivo, se vio obligada a cancelar el espectáculo pero quiso ser fiel a sus fans y a cambio se mostró lo más cercana posible a ellos. El contrato se ha mantenido pese a que haya tenido que cancelar la actuación. A cambio, y para compensar, me hice fotos con toda la gente que me lo pedía, reconocía al medio jaleos. Y es que el verdadero motivo de la cancelación del concierto y la aparatosa caída no era culpa de su torpeza. Todo lo contrario, la cantante estaba pasando por un mal momento de salud que hasta acabó esa misma noche urgencias en un hospital de Granada. Salí al escenario con más de 38 de fiebre. Salí al escenario con más de 38 de fiebre. Estaba haciendo la coreografía de forma entregada, y no vi que había una parte que no tenía suelo y entonces me caí. La situación no era para nada alentadora y en el hospital se lo confirmaron. Me inyectaron suero y me han recetado antibióticos porque tengo la enfermedad de la tracheobronquitis. Lo pasé fatal, reconocía ella misma. Punto. Consciente de lo que se estaba diciendo de ella por las redes, pidió a los usuarios que se informasen correctamente de lo ocurrido antes de hablar y ha compartido una fotografía de las recetas médicas extendidas para su recuperación en las que se puede ver la gravedad de su estado de salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!